Este es un numerito que escribió el difunto amigo Luis Ramírez, un tema que cuando estábamos una vez en el corso, ya terminamos la noche, y él le tiró el ojo a una chica que estaba al lado de la barra preciosa, y él dijo rey te veo mañana, nos despedimos, y de ahí salió este tema, y dice así, vámonos de aquí, vamos a mi casa, vámonos de aquí para estar solitos, tomaremos champán y bailaremos, hablaremos del amor y la vida, vámonos de aquí, vamos a mi casa, mamita linda, vámonos de aquí para estar solitos, tu dulce mirar, mami me fascina, tu sensual caminar me domina, vámonos de aquí, vamos a mi casa, bendita mami, vámonos de aquí para estar solitos, tu dulce mirar, mami me fascina, tu sensual caminar me domina, me la llevo, yo te dije que me llevaba, que yo me llevaba esa negra bonita, yo te lo dije que yo me llevaba esa negra, ay pero, pero mira que negra sabrosa, ay pero mira como esa negra me mira, yo te lo dije que yo me llevaba esa negra, que mira cosa buena, yo me la llevo conmigo esa negra, para mi casita y tu vela, yo te lo dije que yo me llevaba esa negra, yo te lo dije que yo me llevaba esa negra, contigo nada más, contigo nada más, yo quiero estar, arranca y vamos negrita, yo te lo dije que yo me llevaba esa negra, me la llevo, me la llevo, me la llevo, ay mamita pero mira yo te llevo mi casita, yo te lo dije que yo me llevaba esa negra, ay ay yo te voy a enseñar, hay muchas cosas bonitas, negritas, yo te lo dije que yo me llevaba esa negra, contigo nada más contigo, contigo nada más, eso te lo dije que yo me llevaba esa negra, contentos de lactica y tu vela, Dame swing, dame swing Ahí Y dice Que me la llevo, que me la llevo a esa negra Ella me lleva a esa negra Ella me lleva a esa negra Pero mira, me vacila cuando me mira Ella me lleva a esa negra Eh, vacilame, vacilame, cosita buena Que yo me llevo a esa negra Eh, llévame contigo mamita pa' tu pasita Que yo me llevo a esa negra Ay, yo te voy a enseñar mamita muchas cosas bonitas Que yo me llevo a esa negra Eh, contigo yo quiero entre la noche enterita Que yo me llevo a esa negra Ella me mira, me la llevo a esa negra bonita Que yo me llevo a esa negra Pero mira que rica se ve mamá Que yo me llevo a esa negra Esa negra, mira, tan linda Que yo me llevo a esa negra Eh, me la llevo conmigo a mi casita Que yo me llevo a esa negra Eh, mamita, pero tú eras Onde me la llevo a esa negra Y dicen, como Eh, mira Ahí Ya, 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 ya me la llevo a esa negra Que yo me la llevo a esa negra Como me mira, como me vacila Que yo me llevo a esa negra Que yo me llevo a esa negra Con ella yo me quiero quedar la noche muy enterita Que yo me llevo a esa negra Que yo me llevo a esa negra Llévame contigo, mi cielo, porque no me invita Que yo me llevo a esa negra Oye, yo quiero estar contigo mamá Que yo me llevo a esa negra Yo te lo dije que me la llevaba conmigo Que yo me llevo a esa negra Esa negra, si él se abraza, yo vuelvo y te lo digo Que yo me llevo a esa negra Eh, 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 mamá Que yo me llevo a esa negra Oye, como Dilo, dilo ¡Ahí! ¡Rico!